Elementos de la Policía Ministerial, que dependen de la PGR, fueron atacados por sujetos armados cuando circulaban sobre el boulevard Rodríguez Triana, a la altura de la Francisco Saravia al oriente de Perlán. Los elementos forman parte de una comisión enviada a Durango para tomar un curso en esta ciudad. La Procuraduría General de Justicia no tomó conocimiento de lesionados ni personas fallecidas en el evento. El cuerpo simila de un hombre con huellas de tortura y con un torniquete en el cuello fue abandonado en la calle Treviño, entre las avenidas Abasolo y Ayuntamiento. Voceros de la Procuraduría General de Justicia, Delegación 1, informaron que el cuerpo corresponde a una persona al sexo masculino de entre 25 y 30 años de edad, de unos 70 metros de estatura, con flexión delgada y tesmorila. En la colonia Ciudad Nazas, al oriente de Torreón, se activó una alerta amarilla debido al reporte de detonaciones de armas de fuego. Las autoridades policiales informaron que en el cruce de las calles de Teguanes y Cerro de la Cruz, se encontraron dos personas similes por disparos de armas de fuego y al menos otra más gravemente lesionada. Vecinos informaron que los agresores viajaban en al menos dos vehículos, entre los cuales realizaron las detonaciones. De acuerdo a fuentes extraoficiales, un convoy de personas armadas fue perseguido por la policía cuando se dirigían por el Boulevard Rionazas, en la ciudad de Torreón, originando el intercambio de balas y persecución. El convoy se dividió, uno tomando rumbo de la colonia Villajacaranda se agitó, mientras que el otro por el Boulevard Constitución, para tomar Águila Nacional, donde se topó de frente, contra agentes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Convila, quienes les dieron alcanza a la altura de la central caminera, matando al menos un delincuente, asegurando armas de grueso calibre.